Hola, ¿qué tal? Estamos a unas horas del segundo debate presidencial que ocurrirá hoy a las nueve y media de la noche. Esta grabación es para agradecerles a todos ustedes las distintas muestras de apoyo que han tenido para conmigo luego de haber puesto sobre la mesa de la discusión, el tema de la salud de Andrés Manuel López Obrador y en general, por supuesto, extendiendo una demanda para que presenten su diagnóstico médico todos los candidatos a la presidencia de la República. Es una obligación ética y política que ahora amplios, muy amplios sectores de la sociedad consideran como indispensable. Ya veremos, ya veremos si en un rato más los candidatos retoman esa propuesta y se comprometen a presentar su diagnóstico médico. Ahora solo reitero mi gratitud a ustedes por esas muestras de apoyo que han tenido una vez que la respuesta de buena parte de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y el mismo Andrés Manuel López Obrador ha sido de burla, de escarnio, de difamación y calumnias. Uno en su trabajo está acostumbrado a ello y más allá de la serie de calumnias de los dichos enanos en relación con querer defenestrar la probidad ética y moral de quien ahora a ustedes les habla, lo importante es el país.